Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos, amables amigos, Cuchitán, queridos amigos! Y, ¿y cómo lo recibe Cuchitán? Aguazar, Caipuá, los circunvecitos, aquí vienen los muchos. Y los que vienen hoy jugándose el pellejo, los que vienen hoy a divertir a su gente. Y, pero aquellos también que vienen y con miedo y con un sinfine de nervios. Y aquí están los muchachos de Tocho Morocho, ahorita los vamos a presentar, como Dios manda, orgullo morelense, de Entreviesa de Apatlaco. Ahí está Potro. ¿Sabe, Felipe, cómo va huracán? Sí, cómo va. Y tú me llames allá, allá donde las tardes se dan de triunfo y lluvia, el agua cristalina, ¿cómo? Como el cristal que hoy me reflejas en tu mirada y tú me digas. ¡Paz, en el nombre sea de Dios! ¡Hombre, amén, amén! ¡Aquí comenzamos, hoy va! ¡Gracias, profundoño! ¡Suerte, profundoño! ¡Acorregamos en los últimos sueños! ¡Acorregamos en los últimos sueños! ¡Listo, señor! ¡Listo, Señor! ¡Listo, jung, diligence! ¡Listo, néo, brasil Documento! ¡No melancholito! ¡Abra! ¡No melancholito! ¡Pίζamos en los últimos sueños! ¡Viva el ¡Suscríbete al canal! 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 y ¡Babby! ¡Babby! ¡Monte listo para que se venga la nota! ¡Y el BAM! ¡Le pelea! ¡Le pelea! ¡Le pelea con los claves! ¡Le metió primera! ¡Le metió segunda! ¡No escucho los aplausos, chupital! ¡Puja de BABY! ¡Puja de BABY! ¡Puja de BABY! ¡Quítalo, BABY, por vida de Dios! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo, mijo, mijo! ¡Échale, gordita! ¡Échale, BABY! ¡Qué chulada, BABY! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada, BABY! ¡Qué chulada, BABY! ¡Esto es todo, cuncuncun"! ¡Señoras y señores! ¡Gracias! ¡Están ocupando las palabras! ¡Échiciero! ¡Échiciamente, señor presidente municipal! ¡Un chifem en sen jardín! ¡A la orilla! ¡Uy! ¡Con Paquiciel! ¡A la puerta! ¡Lo dejó en la puerta, sí señoras! ¡Se lo favoreció! ¡Uy! 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 ¡Esta es la cruja de Fニero! ¡Cloquina de Medoleada! ¡La discharge de Medoleada! ¡Sí señor! ¡Uy! ¡Uy! ¡A te viene la jugada, Lilo! ¡A te viene la jugada! ¡Todo listo, todo listo, todo listo, todo listo, todo listo! ¡Le mueble vive! ¡Le mueble para確na! ¡Uy! ¡Lilala! ¡Se le va! ¡Uy! ¡A champa! ¡Ajเอ Barbs! ¡Y su lava! ¡La cajita! El princesa, el desalgo al final. Hoy te va a la vuelta, hoy te va a la vuelta. Y su dada bonita, tiene ángel la visión. ¡Cierra la puerta! ¡Cinto, de la banda! ¡Esta es el principal! ¡Esta es tu pelea! ¡Esta es el casino del hoy y el orgullo suelo! ¡Este es el orgullo! Ese es el tragen de todos los heatores. ¡Eso es un bonito, es lo bonito! ¡Ja! ¡Eso es el gusto que pasa pero que pasa! ¡Cierra! ¡Cierra! Los aplausos que se oigan fuertes los aplausos, así lo festeja Cuchitán, Cristo Rey, Tronfetoño, que jugada chingona y bonita, Hijo del Agua. Ahora les cuesta, ahí está, sigan. El Chapa Rito, llamado Sangre de Rey, y el del Canelo, con los hindo para paso muerta. ¡Voy te levanto, Martiano, eran los vuitos! ¡Voy te levanto! ¡Voy te levanto! ¡Voy te levanto! ¡Voy te levanto! ¡Voy a la iglesia de Dios! ¡Voy a la lectura que esponvivo es tu cariño! Música ¡Gracias por el sol y el armonio! ¡Gracias, Cristo Américo de la Administración! ¡Gracias!